Gracias a Dios. La verdad que a nivel de... en materia de... ¿Quién es el estilo? Pero en algunos sitios... Eso es algo... No, pero no sé... Pero está bueno eso porque en el mundo... Mucho turismo no se dice... No. No porque saben que hay mucha buena... Hay un rollo con respecto a eso. ¿Qué decías? Yo leí que algunos hablaban como por eso porque tenías tu documento. Es real, ¿no? Todavía no, todavía estoy... Está en camino, casi ya resuelto, pero... Nada, no lo tengo acá. Todavía... La vía judicial nunca se te ocurrió porque es otro recurso que a veces da frutos, ¿no? Sí, lo que pasa es que da frutos a muy largo plazo. Antes del tema de la operación, te habías visto hace muy poco hablando con el médico con quien inclusive la habías consultado mucho antes de entrar a mi hermano. ¿Qué quedó de eso? Sí, todavía estamos tratando de resolver el tema del documento. En cuanto salga el tema del documento, veremos qué pasa con la operación que tiene bastante... No te des porque... No quedan dos minutos con los chicos, los tenemos que despedir y Luz, vos ibas a decir algo. Y yo, para finalizar, te quiero pedir algo, especialmente. ¿Qué ibas a decir, Luz? En un momento estábamos charlando y te quedaste con ganas de decir algo. No, nada. El documento de Ale, por ejemplo, es una historia porque mucha gente lo juzgó cuando yo y yo salí dos semanas antes, que entonces cubre un poquito. Y mucha gente lo juzgó de que sí usaba su historia para hablar de cosas así, pero la verdad no me pareció. Ahí es una historia de lucha... Para mí, la historia de Ale es una historia de lucha. O sea, es súper valible lo que ha logrado. Ser Alejandro, como lo vemos hoy en día... Sí. Y todos... Siempre nos lo conozco. No es otra cosa. Bueno, por eso es que yo lo admiro tanto. ¿No? Vos fuiste un caso como Ale también, que entró a la casa con su verdad, sin importarle nada a la gente, y también es... como una historia fuerte, ¿o no? Sí. A mí... Sinceramente, yo cuando entré a la casa, mi historia... No pensé que iba a tener la repercusión que tuvo. O sea, el día de hoy... Es muy duro también cuando salís chocarte, porque tuvo tanta repercusión y se habló mucho. Igual soy orgullosa, feliz, y... Y es muy lindo que vengan... Que venga la gente y te diga... Gracias por dejarnos bien para acá. Che, ¿y de onda? Digo... Levantalo, madre, que salió ahora mi hermano. ¿Te da la pana? ¿Sí? Levanté. ¿Sí? No, bueno... ¡Aca él está yo! ¡Aca él está yo! ¡Aca él está yo! ¡Aca él está yo! ¡Para! 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 Una cosa que decías antes. Es muy importante para aquellos que tienen ese problema. Que están en el México. Y no tienen la posibilidad de tener una cámara. O estar con un gran hermano. Que es inmensamente fuerte a nivel popular. Donde vos ahora tenés una bandera. Que no está solo. Hay un montón de gente que está atrás. Y lo importante es que es también para los chicos el apoyo familiar que tiene él. Sí. Chicos, nos tenemos que despedir. A Luz y Ale. Ha sido un placer enorme. Tienen que volver. Tienen que volver. Volver a la casa, sabía. Están caminando. ¿Sí? No. ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, gracias. Van a volver. ¿Nos prometen? Un hogar amigable. Sí, gracias. Llegó el momento. Nuestros amigos... ¡No!